Hola, estoy haciendo este video para enseñarte cómo vas a subir tus resultados a Team Beachbody Challenge o el reto Beachbody. Y te voy a explicar un poquito en qué consiste y también te voy a enseñar cómo puedes subir tus resultados. Es súper fácil, pero sí toma un poquito de tiempo. Pero lo bueno de esto es que no tienes que hacerlo todo en un solo día. Puedes ir paso a paso y puedes ir llenando, digamos, un pedacito hoy, un pedacito mañana y lo puedes ir haciendo a tu tiempo. Y puedes así de esta forma subir tus resultados. Es algo muy bueno porque tú subes tus resultados de tu desafío, ya sea de 30 días, de 60, de 90, de 80, de 100 días. Lo subes a la página, compartes tus fotos, compartes tus medidas, tu peso y cómo te fue, cómo te sentiste. Y gracias a eso Beachbody te recompensa con una playera del programa. Te la va a enviar gratis hasta tu casa. Y otro de los beneficios es que si Beachbody considera que tus resultados fueron súper sorprendentes, que de hecho serán súper sorprendentes, pero pasan por una etapa de selección. Entonces, si Beachbody considera que tú puedes participar para ganar un premio en efectivo, te contacta, te envía un correo electrónico y te invita a que compartas tus fotos con ellos para que ellos puedan ponerte en un proceso de calificación y puedas participar para ganar un premio de primero 500 dólares. Si tú ganas ese premio de 500 dólares, pasas a una segunda fase en la que vas a participar con otras transformaciones y puedes ganar un premio de mil dólares. Y si ganas ese premio de mil dólares, pasas a otra tercera etapa donde estarías participando por ganar 5 mil dólares y así sucesivamente hasta que son 25 mil o 100 mil dólares el gran premio. Puedes ganar uno de los premios o puedes ganar todos o puedes ganar solamente la playera, pero Beachbody te recompensa por haber alcanzado tus metas y por haber perdido peso, por haber mejorado tu salud, por haber dado tu máximo y por obtener esos magníficos resultados. Así es que yo quiero que ustedes que todas las que vean este video suban sus resultados a la página para que obtengan su playera gratis y también para que ustedes se motiven a que pueden hacer todos los retos que ustedes quieran hacer. Así es que el primer paso es entrar a tu página de teambeachbody.com. Yo te recomiendo que lo hagas desde tu computadora. Si no tienes una computadora, puedes usar tu tableta o puedes usar tu teléfono celular. Solamente que las fotos desde el teléfono celular deben de tener un cierto tamaño y a veces es un poquito complicado subirlas. Así es que desde la computadora es mucho más fácil hacerlo. Si lo haces de la computadora, puedes descargar las fotos a tu computadora. Yo la verdad, sinceramente no sé mucho de tecnología, así es que yo me las ingenio. Y lo que yo hago es que yo le envío, cuando yo quiero poner una foto desde mi computadora, yo se la envío al Facebook de mi hija, de mi esposo. Y entonces entro a Facebook desde la computadora y desde allí descargo yo la foto. Esa es la forma que yo lo hago, perdón por mi ignorancia, pero es la forma que yo sé y pues yo les paso ese tip. Entonces, ya que están en su página de teambeachbody.com, van a iniciar sesión. Ustedes saben, aquí en donde dice mi cuenta, dice iniciar sesión. Ya que están adentro, va a decir su nombre aquí arribita. Y luego van a ir hasta mero abajo de la página, hasta abajo, hasta abajo. Y van a encontrar esta sección que es las historias de éxito. Estas personas que ustedes ven aquí ya están participando por un premio en efectivo. De hecho, muchas de estas personas ya ganaron 500, 1000, 5000 dólares y ahora están participando por premios más grandes de 25,000 dólares que se van a repartir este año en este summit que va a ser precisamente en julio. Entonces, bueno, ellos son unos de los participantes. Y donde van a ir es aquí donde dice Beachbody Challenge. Le van a dar clic, se va a abrir otra ventana y aquí están las playeras. Por ejemplo, puedes ganar esta playera si hiciste el programa de 10 rounds. Puedes darle clic en participar y poder ganar tu playera gratis. Y aquí están los premios que les digo, ¿verdad? De 500 dólares, etcétera, etcétera. Entonces, esto está en inglés. Miren, estos están participando. Todos estos están participando por el reto Beachbody. Y, bueno, es algo magnífico. Entonces, está en inglés, pero me parece que lo puedo poner en español. Sí, aquí al lado derecho hasta arriba está para poderlo poner en español. Y así no tengamos ningún inconveniente. Entonces, ahora sí, vamos a ingresar los resultados. Pueden ingresar este de 10 rounds o pueden ingresar también. También, pueden ustedes ir a esta parte de aquí. Si vamos aquí, nos va a llevar a este formulario. Que es más que nada como las indicaciones de cómo vas a subir tus resultados. Camisetas gratis especial de 10 rounds. Entonces, esta es la camiseta gratis. Yo la voy a pedir hoy mismo y voy a subir mis resultados. Me falta subir las fotos a la computadora. Así es que quizá esa parte me la voy a saltar ahorita. Pero aquí te da la guía y te dice cómo debes medirte. Te dice que debes de tener las medidas del pecho, la cintura. Y aquí está la guía de cómo te vas a medir y de qué playera puedes escoger según tu medida. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa es la guía para que tú escojas tu playera. Pero, este, para ingresar al concurso puedes citarle aquí en este color naranja o puedes darle acá, en esta parte de acá. Y empieza lo que es el camino a llenar los resultados. Ok. Vamos a poner la información. Pones tu correo electrónico, tu contraseña y das clic en Sign In. Y ya que estás adentro de la página, te va a empezar a pedir los resultados. Dice, te damos la bienvenida, Adriana. No eres Adriana, haz clic aquí. Sí, soy Adriana. Así es que vamos a poner, empezamos llenando fecha de nacimiento. Si soy mujer, este, la talla, la talla de camiseta. Yo voy a pedir una mediana. Mi dirección. Este, dice, cuéntanos cómo era tu vida antes de empezar el challenge. Entonces, damos clic aquí en más. Y aquí vamos a escribir una descripción corta de cómo yo me sentía antes de comenzar. Y luego aquí, ¿qué te inspiró a empezar tu camino personal de transformación? ¿Cuáles eran tus medidas antes de empezar el programa? Entonces, si ustedes recuerdan, yo les envío un video donde dice, tómate las medidas y te enseño cómo tomarte las medidas para que tú las tengas listas para cuando las necesites. Entonces, aquí vas a escribir tu estatura en pies y en pulgadas. Por ejemplo, yo mido cinco pies, cinco pies, dos pulgadas. Ok, cinco, dos, que no sé, no sé cómo se podrá en pies, estatura en pies. Entonces, sería, creo que, sesenta y dos. No estoy tan segura. Ok, entonces aquí en estatura en pulgadas, o aquí tengo que poner cinco. Ok, cinco y estatura dos. Tengo que poner la fecha en que inicié mi reto, el peso con el que inicié, talla con las que inicié, y luego compartir de una a cinco fotos de mí de antes de comenzar el reto. Entonces, aquí es donde yo voy a compartir las fotos. Voy a poner aquí una de frente, una de lado, una de espalda, una alzando los brazos, una qué sé yo, ¿verdad? Y aquí le voy a poner la fecha. Dice fecha en la que se tomó la foto y tu peso cuando se tomó la foto. Entonces, cuando yo ponga las fotos aquí, a esta parte se va a activar y voy a poder poner, escribir qué peso tenía y qué fecha fue que me tomé la foto. Entonces, el paso número dos es qué programa de fitness usé. Aquí voy a poner, voy a elegir 10 rounds. ¿Usaste algún otro programa para alcanzar tus metas? No, tampoco ahí. ¿Qué plan nutricional seguiste? Voy a poner el plan nutricional de Beachbody. Es este. Este. Y luego, aquí voy a contar qué me parece el programa. Entonces, ¿usaste Beachbody on Demand para las rutinas? Sí. Y aquí voy a contar qué me pareció Beachbody on Demand. ¿Participé en un grupo challenge? Sí. Etcétera. Y luego, ¿usaste algún suplemento como Shakeology o Linea Performance? Yo voy a poner que utilicé el Shakeology. Utilicé el Energizer. Y algunas veces utilicé el Recovery, pero casi no lo utilicé. Así es que no lo voy a atachar. Y, pues, aquí a escribir. Y si me gustaría mencionar a tu coach de Team Beachbody, entonces ahí le pongo si quiero o si no. Entonces, puedes poner que sí o puedes poner que no, como tú elijas. Y el tercer paso es, cuéntanos más sobre tus resultados asombrosos. ¿Qué cambios notaste en el cuerpo? ¿Qué cambios notaste en tu calidad de vida? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran tus medidas después de terminar el programa? Y, entonces, la segunda parte de las fotos es poner de una a cinco fotos de tu después. ¿Ok? Después de haber terminado el desafío. Entonces, aquí pones cinco fotos. Yo te recomiendo que si en la foto de antes pusiste aquí una de frente, también aquí pongas una de frente. Y si en la de antes aquí pusiste una de espaldas, aquí pongas una de espaldas de después. Y así sucesivamente. Entonces, ya para finalizar, vas a marcar esta casilla y esta casilla y le vas a dar clic en Enviar mi historia. Si por alguna razón te quedaste en el primer paso, vamos a poner, por ejemplo, te quedaste aquí en el primer paso porque tuviste que escribir mucho o no sé. Y, pues, no tienes tiempo de llenar el segundo y el tercero. Simplemente vas hasta abajo y le pones clic donde dice Guardar para después. Cuando tú le das para guardar después, se guarda todo lo que tú llenaste y cuando tú regresas no tienes que volver a llenar todo. Entonces, quizá hoy llenas la primera parte y mañana llenas la segunda parte y ya así sucesivamente hasta que terminas todo. Entonces, cuando tú vas a entrar a teambeachbody.com, ya sabes que es hasta mero abajo y luego lo pones en español. Y te va a decir seguir completando la solicitud. Entonces, das clic y te va a llevar al mismo lugar. Pero, si se dan cuenta, aquí ya están mis datos que yo estuve poniendo porque lo guardé. Aquí tengo 5 pies 2, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú pones qué programa hiciste. Por ejemplo, si yo hice 10 rounds, a mí me van a mandar una playera de 10 rounds. Si tú eliges 21 Day Feeds o 6 Weeks of the Work o 80 Días de Obsesión o cualquier programa que tú elijas, de ese programa te van a mandar tu playera. Entonces, espero que te haya ayudado, que les haya ayudado a todas ustedes que vieron este video y que por favor suban sus resultados porque nada, nada me haría más feliz que saber que ustedes ganaron una camiseta y que ganaron un premio gracias a su esfuerzo, gracias a haber completado su desafío y por haberle echado tantas ganas. Y que yo sé que aquí hay muchas chicas en nuestro grupo que tienen unos resultados maravillosos y que yo sé que si los comparten, primero van a tener su playera, seguro que la van a tener y segundo, esa posibilidad de poder participar para un premio en efectivo. Así es que anímense chicas y suban sus resultados al reto Beachbody.